5 consejos si eres joven y quieres tener éxito financiero. 1. No puedes depender de una sola fuente de ingresos, aunque la segunda sea pequeña y vaya avanzando en el tiempo. 2. Ahorrar no sirve si el dinero no está invertido y trabaja para ti, porque la inflación se lo va comiendo poco a poco y pierdes valor adquisitivo. 3. Compra activos, no pasivos. Los activos te ponen dinero en los bolsillos, y los pasivos te lo quitan, así que asegúrate que estés invirtiendo en activos. 4. Págate a ti primero. No puedes gastar y luego ver si ahorras. Primero debes separar algo de dinero para ahorrar y luego debes pagar tus gastos de vida. De esa manera siempre vas a tener dinero disponible para invertir y así cumplir con el consejo número 2. 5. Todo el dinero que ganen tus inversiones lo tienes que volver a invertir. Esa es la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto. Así que, si haces estas cosas y me sigues te vas a retirar millonario.